hola que tal a todos, quizás algunos me conozcan, quizás otros no, este vídeo lo hago sencillamente por diversión y para probar que si soy malo, no es broma, es que se mira raro, me miro satánico o algo así, y luego con la voz que le estoy haciendo, pues se mira más diabólico. Ok, pues quizás no les divierta tanto este vídeo, pero se mira suave porque me miro diferente, me miro como diabólico o algo así parecido, tú, tú eres el siguiente, iré por ti, sí, sí tú, el que me estás mirando, ok, creo que esto fue todo por el momento, hasta la vista, recuerda, tú eres el siguiente.